Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Sí, creo que el grupo está bastante motivado por lo mismo, de que ha demostrado buen fútbol. Lastimosamente los resultados nos han dado. Ahora tenemos una oportunidad contra el Maika. Sabemos que el segundo de atrás nos mete de nuevo la pelea. Y el profesor creo que nos ha mencionado bastante eso y nosotros lo hemos agarrado bien. Perfecto, vamos con Guillermo Hernández. Está el Oscar Augusto Salmarte, Guillermo Hernández de Radio YSKL. ¿Cómo tomas tú esta oportunidad de este llamado a la selección nacional? Y tomando en cuenta que también, de cierta manera, ante la ausencia de Narciso Orellana, se abre esa probabilidad de que puedes ser parte del partido. ¿Lo ves así? ¿Cómo tomas este reto con la selección nacional? Buenas tardes, Guillermo. Sí, creo que es algo muy bonito. Uno siempre sueña de chiquito representar al país. Uno trabaja para hacer bien las cosas, para que se le presenten a estas oportunidades. Y sí, con la ausencia de Narciso creo que se abren las puertas. Al final será el profesor quien decida si me va a dar la oportunidad o no. Pero con estar acá y con tal de aportar al grupo, creo que me siento muy satisfecho. Ahora que el día viernes pueda tener minutos y ahora que pueda aportar este gran equipo. Perfecto, vamos con Milton Aparicio. Adelante, Milton. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes, Milton Aparicio de Fanáticos. Bueno, ha sido importante también para ti que hay varios jugadores de tu mismo equipo o otros con los que has coincidido también anteriormente en otros equipos. Pero, ¿cómo vas sintiendo o cómo vas percibiendo que vas adaptándote a la idea que busca el profesor Hugo Pérez de la presión, de la dinámica que él siempre busca con la semana? Hola, Milton. Sí, mis compañeros de equipo creo que me han aportado bastante. Igual, como lo dijiste, tengo bastantes amigos aquí que por medio del fútbol no he tenido compañeros de mi carrera. Y sí, creo que adaptándome al sistema de juego del profesor Hugo es un buen técnico. Es alguien que sabe bastante en la parte táctica. Y creo que nosotros hemos tratado de entenderle eso para esta eliminatoria, para el partido de viernes, porque todos sabemos que enfrentamos a Jamaica. Cada partido es diferente, cada selección es diferente. Entonces, el profesor sabe cómo está manejando eso. Sí, nosotros tratando de adaptarnos a eso para este día de viernes, para sacar un resultado positivo y darle esa alegría al año. Perfecto, vamos con Saúl Quintanilla. Adelante, Saúl. Gracias, Cristian. Buenas tardes, Óscar. Te quería preguntar, ¿cómo viviste este llamado de selección y qué es lo que has encontrado en la interna en relación a la motivación que tiene el equipo de cara a estos próximos partidos? Buenas tardes, Saúl. Sí, creo que es algo muy bonito como te dije anteriormente. Uno desde pequeño, desde que mira los partidos de la selección, es algo que lo motiva, algo que les fascina. Creo que al principio uno lo ve bastante lejos, pero uno va trabajando, va cumpliendo sus sueños y gracias a Dios ahora se nos presenta esta oportunidad y espero aprovechar al máximo. Y sí, con el grupo, como lo dije anteriormente, el grupo está bastante motivado. Sabemos que no estamos en una buena posición en la tabla, pero eso también nos convierte en un rival difícil porque tenemos muchas ganas de superarlo y de esperar en la tabla. Hay alguna última pregunta. Bueno, estaba Mario Reyes, perdón. Adelante, Mario. Gracias, Cristian. Óscar, buenas tardes, Mario Reyes, del diario de hoy. Te quiero preguntar, ¿cómo ves vos la situación del Salvador en la tabla de posiciones? ¿Qué es lo que se escucha con tus compañeros sobre lo que hay que hacer en esta fecha que solo va a haber dos partidos? ¿Y cuál crees vos que son las proyecciones que se han hecho? ¿O si hay algún tipo de, no sé si de presión por el tema de este matemático, por cómo va el equipo en la tabla de posiciones? Buenas tardes, Mario. Sí, sabemos que hay un poquito de presión por lo mismo que no estamos muy bien en la tabla, pero creo que hemos manejado bastante bien eso con el grupo. Los profesores están trabajando un poquito en la parte ofensiva porque creo que en los últimos partidos es lo que nos ha afectado la cadencia de gol. Pero creo que, como bien que no metas, ellos saben cómo trabajar eso. Nosotros estamos agarrando esa idea para que en estos partidos podamos anotar y podamos sacar esa ventaja que nos dé la victoria en estos dos partidos que va a ser muy importante para poder sumarle a tres. ¡Gracias! ¡Gracias!